... Como lo anticipamos allá a principio de junio cuando lanzábamos el Día Mundial de la Seguridad Vial y dijimos que íbamos a estar hasta agosto, acá estábamos cumpliendo y no solo en ciudad sino también en distritos, acá en cuadro nacional, en la ruta 143 en Sol de Mayo hoy realizando una acción conjunta con Rotary Club San Rafael Este quiero agradecerles al ingeniero Tudurí y González, los presidentes salientes y entrantes esto en realidad lo veníamos programando con unos meses de anticipación una acción de las que nosotros entendemos que son el camino del cambio vial porque tiene que ver con trabajar con los chicos que todavía no conducen pero que van a ser mejores conductores que lo que somos hoy y que son nuestros mejores docentes, nuestros mejores aliados porque son quienes abordan a los conductores de autos, motos, bicicletas para pedirles que cumplan las normas básicas de seguridad vial y a su vez son quienes mejores replican este mensaje en sus casas para que el papá cuando maneje use el cinturón de seguridad no use el teléfono celular, encienda las luces todos vayan ubicados en el vehículo como corresponde así que la verdad muy contentos de esta acción trabajamos con chicos de quinto, sexto y séptimo grado alrededor de 150, 170 jóvenes estudiantes estamos muy contentos de esta actividad me resisto a creer que nuestra generación no va a aprender más me resisto a creer, quiero creer que aunque logremos cambiar un conductor hemos logrado algo, cuesta porque si miras las estadísticas la verdad que cuesta horrores pero efectivamente el cambio cultural en materia vial tiene que ver con arrancar desde abajo y en ese sentido desde la Comisión de Educación Vial trabajamos el tema transversalmente desde los jardines maternales, después los jardines iniciales con la pista infantil de vialidad, la forma lúdica los chicos jugando y sin saber están aprendiendo normas de seguridad vial después pasamos a la etapa primaria con este tipo de actividades charlas en las escuelas y luego a nivel secundario ustedes saben, la semana pasada estuvimos en Salto de las Rosas en la Escuela Manuel Belgrano con una charla, una capacitación en conducción de moto es decir, buscamos lo que realmente le interesa a nuestros jóvenes y en unos 15, 20 días más ya largamos con un nuevo curso mi primera licencia con el doctor Horacio Votabernaus también dirigido a los chicos de quinto año así que no paramos nosotros estamos convencidos de que el cambio cultural pasa por la formación y la educación vial y vamos a trabajar en todos los niveles posibles las escuelas también ¡Gracias!